La Universidad Continental viene desarrollando su ecosistema digital para el aprendizaje, que nos ha permitido combinar lo mejor de la educación presencial con lo mejor de la educación digital para ofrecer flexibilidad y una experiencia superior de aprendizaje a nuestros estudiantes. Desde el 2022 ha logrado más de 61.000 impresiones en YouTube, más de 600.000 impresiones en la web y redes sociales, más de 20.000 estudiantes nuevos en ese periodo de tiempo en las tres modalidades de estudio en pregrado, así como participación en eventos académicos nacionales e internacionales. Obtuvimos el respaldo de QSL Ranking Systems con 5 estrellas en la categoría Aprendizaje en Línea, así como la certificación de la formación virtual otorgada por Aenor y Aneka. Disponemos de los mejores y más usados LMS del mundo y de herramientas de videoconferencia para el desarrollo de las videoclases como Google Meet, Microsoft Teams y Zoom. Usamos las dos suites más importantes como Google Workspace y Office 365 de Microsoft. Para la integridad académica usamos Turnitin, Proctorizer y CEP. Contamos con simuladores, laboratorios virtuales, remotos, inmersivos y MarkSpace, credenciales digitales con blockchain, usamos Intellivore. Además, desarrollamos y generamos experiencias de M-Learning para dispositivos móviles, Profesor Avatar, basado en tecnología holográfica, nuestro metaverso que replica de manera realista en 3D nuestro campus físicos y fuimos reconocidos en la categoría Innovación en los Equa Awards 2022.